Hola, yo soy Federico, eso es Fede Cux, bienvenidos a Historia y Cultura. Hoy vamos a hablar de la masculinidad frágil y la comida. Si usted de entrada cree que no tiene masculinidad frágil y le molestó el tema, debería ver el video completo. Socialmente siempre hemos separado las cosas para hombres y para mujeres. Es un tema cultural que quizás en algún momento estuvo bien, quizás después no. Yo creo que personalmente no hay cosas de hombre ni cosas de mujer, pero en la comida hay como un lenguaje secreto, unas barreras invisibles que siempre han estado ahí. Y cuando digo siempre me refiero al siglo XX, porque antes del siglo XX no pensábamos en esas pendejadas y éramos, digamos que mucho más iguales para muchas cosas. Se puede pensar que es que los hombres eran cazadores y las mujeres recolectoras, entonces los hombres comían carne y las mujeres comían vegetales. Pero esto no es del todo cierto. La verdad es que todos siempre hemos consumido de todo. El ser humano es omnívoro y es la realidad. Pero yo me he dado cuenta que hay unas constantes que hace que aflore un poquito la masculinidad frágil de las personas. De pronto para las mujeres que están viendo esto les va a parecer gracioso y luego tomará sentido, pero voy a empezar por lo que los hombres identifican y es que los hombres compiten mucho en todo, entre sí. Y un tema muy importante es la comida. Es común ver a hombres diciendo Ah, se comió 400 gramos de carne, yo me comí un kilo. Ah, pues yo me comí un kilo y medio. O se tomó 10 cervezas, yo me tomé 12. Entre los hombres siempre hay mucha esa discusión de quién es el que come más, quién es el que toma más licor. Esto hace parte como de esos rituales de probar la hombría. Y ocurre bastante. Pero yo me he dado cuenta que además hay unos pequeños detalles. Y es que, por ejemplo, con el consumo de la carne, los hombres hombres comen carne o muy asada o muy poco asada. Somos muy de extremos, pensaría. Casi no es un tema de término medio, no. Extremos. Y por lo general también se ha visto socialmente que las mujeres entonces piden pollo o pescado. Entonces, si uno está en un asado y pide pollo, pues no va a ser tan bien visto como ver carne. Y yo creo que en este momento estoy pensando, si usted dice como vino, nada que ver, creo que usted está bien. Bien, si para usted esto les suena loco, creo que está en un nivel del entendimiento muy chévere en el que usted entiende que uno no es más ni menos hombre por comer o por no comer otra cosa. Pero probablemente sí sabe de estas situaciones y las ha evidenciado porque son cosas que pasan. Asimismo como los hombres toman cerveza y las mujeres toman cócteles, hay un comercial muy bueno de Heineken en el cual ocurre mucho de esto, que las mujeres son las que realmente están tomando cerveza y los hombres cócteles, pero es algo que pasa en el día a día. Y entonces el vino rojo, el vino tinto, fuerte, muy alcoholizado, fue mucho reservado para los hombres, mientras que las mujeres toman un delicado vino blanco, un espumoso, un vino rosado. Yo creo que el vino rosado es una cosa súper estigmatizada en el mundo de los hombres. O las cervezas, las cervezas ligeras. Hagan el experimento, vayan a tomar cerveza con sus amigos y pidan una cerveza light. Y probablemente va a haber sonidos de burla o ruidos. Si no es así, sus amigos son los mejores amigos del mundo, pero eso ocurre. O salga a comer con ellos y pida una ensalada. Por algún motivo, comer carne está asociado con la masculinidad y comer otras proteínas o no comer proteínas es algo más hacia lo femenino. Y lo ven casi como algo ofensivo, como si fuera malo. Precisamente, esas son las cosas que me llevaron a hacer este video y es que es muy complicado de construirse como hombre en una sociedad en la cual se exigen este tipo de cosas en un entorno en el que uno recibe muchos inputs, muchas observaciones negativas respecto a la alimentación de uno. Y esto no solamente afecta nuestras formas de concebir el mundo y la alimentación, sino también la forma en la que nosotros nos comportamos y cuidamos de nuestra salud. Teniendo en cuenta que el que come más carne es el más hombre, el más macho, puede que usted termine envuelto en una situación en la que termina comiendo cantidades de carne que no son buenas para su salud o que realmente su cuerpo no reciba bien la carne roja y lo suyo sea comer pollo o pescado o ni siquiera comer carne. Llevar un estilo de vida vegetariano o vegano también es aceptable, o sea, está bien. Pero muchas veces, como no nos deconstruimos y no somos conscientes de que nuestra masculinidad no depende de lo que comemos sino de lo que nosotros determinamos de nosotros mismos, terminamos haciendo parte de un sistema y realimentando un ciclo de masculinidad tóxica en la cual seguimos perpetuando este tema de comer carne roja, tomar cerveza, tomar más alcohol que los demás. Y yo creo que eso no está bien. Yo realmente no sé si esto pasa entre las mujeres. Gran parte de mi audiencia en YouTube son mujeres y no sé si pasa eso. No sé si una mujer es mal vista por pedir cerveza o por tomar más o por comer carne. No lo sé. Por favor, déjenmelo en los comentarios porque pues no son las vivencias que me han tocado a mí. Pero lo que me ha tocado a mí sí es eso. Es que hay que consumir mucha carne roja, tomar cerveza, vino tinto, el que más tome, el que más aguante. Y a mí personalmente el vino tinto hoy en día me hace mucho daño. El blanco también. O por ejemplo, me di cuenta que a mí la carne me gusta a punto. No me gusta ni muy sana ni muy cruda. Y son cosas que yo en el día a día tengo que enfrentar y no es que mis amigos sean malos amigos. Yo los quiero mucho. Pero vaya usted y comentele a sus amigos que se va a volver vegetariano. Eso sin contar el picante porque el último punto de este video es el picante. Los hombres, hombres comen picante, mucho picante. ¿Por qué? No lo sé. Pero seguramente habrá visto a sus amigos o usted ha competido con sus amigos a ver quién come el ají más picante con unas empanadas o con unos tacos o la salsa más picante. Esto pasa. Y si usted de pronto lo pide el suyo sin picante también va a recibir este tipo de burlas o de comentarios. Y son cosas ridículas. Para mí es ridículo. La verdad no lo entiendo y por eso lo quería expresar. Y quiero que me dejen en los comentarios ustedes qué piensan. si les ha pasado, si les han molestado, si ustedes realmente creen que comer carne es de varones. Y sobre todo conocer el punto de vista de las mujeres acerca de esto porque para mí realmente es algo totalmente desconocido. Espero que les haya gustado este video y que le den like y nos vemos en otro video de Historia y Cultura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!